Una vez más, los haters hace de las suyas, y critican en redes sociales ahora a Lucerito, la hija de los cantantes Lucero y Mijares. La pequeña tiene 13 años de edad, y acaba de grabar un dueto musical con su famoso papá. Los haters lanzan sus críticas, y esta vez fue hacia Lucerito, hija de Lucero y Mijares, y hacen notar que no tiene buen aspecto físico. ¿A quién salió tan desaliñada esta niña? Qué lástima que la belleza y talento no los sacó de su papá pobre niña, fue la hija Fiona, fueron algunos de las críticas que lanzaron a la hija de los cantantes, Mijares y su hija Lucerito. Foto, captura de pantalla YouTube En esta nota. ¡Suscríbete al canal!